Hola jóvenes de un décimo grado, les saluda la docente Jennifer Posas en colaboración con la docente Elda Yaneth Rivas en el espacio curricular de lenguaje y pensamiento crítico. En esta ocasión abordaremos el tema de los factores que afectan la objetividad del discurso. Para comenzar, vamos a establecer nuestras expectativas de lobo. Número uno, aplicar de forma eficiente las normas gramaticales del lenguaje oral. Y número dos, interpretar y utilizar en mensajes orales, términos técnicos, lenguaje no estándar y palabras con múltiples significados. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso sobre un tema que hemos visto anteriormente en nuestras clases y que es pertinente para esta ocasión, que es la comunicación. Es un proceso que permite intercambiar información entre varias personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando decimos intercambiar información, no nos referimos a que únicamente los seres humanos nos comunicamos con el único fin de informar. Claro que no. Los seres humanos nos comunicamos con múltiples finalidades, como convencer, entretener, motivar, entre otros. También es importante tomar en cuenta el contexto, ya sea situacional o el contexto físico. Y cómo nos comunicamos los seres humanos, cómo intercambiamos esa información, pues mediante palabras, ya sean orales o escritos. Vamos a continuar entonces con los elementos de la comunicación. Recordemos que los elementos de la comunicación son seis y son esenciales al momento del proceso comunicativo. Uno de ellos es el emisor, que es la persona que emite el mensaje. El mensaje, que es lo que se está enviando al receptor, que es la persona que recibe el mensaje. En este proceso hay que tener en cuenta que no es un proceso unilateral. O sea que no siempre la persona que está emitiendo el mensaje va a ser emisor y no siempre la persona que está recibiendo el mensaje va a ser siempre receptor. Estos roles van a cambiar conforme haya intercambio de información. Tenemos también lo que es el código, que el código es el idioma en el cual se está transmitiendo ese mensaje. En el caso de nuestro país, nuestros mensajes se emiten en español. Tenemos también lo que es el canal. El canal es el medio por el cual este mensaje se está enviando. Puede ser oral, puede ser escrito, puede ser por medio de un teléfono celular, puede ser por medio de una carta. Entonces el canal es ese medio que nosotros utilizamos o por el cual el mensaje se traslada al receptor. Y el contexto, que como les mencionaba anteriormente, pueden haber dos tipos de contextos. Está el contexto situacional y el contexto físico. El contexto situacional es el momento en el que yo me encuentro, con quién estoy realizando ese proceso de comunicación, quién es mi receptor, quién es la persona a la que yo estoy emitiendo ese mensaje. Por ejemplo, yo puedo estar en un contexto familiar, donde estoy hablando con mi familia. Por ende, ese mensaje, esa comunicación que se va a estar dando en ese entorno va a ser un poco más informal. Pero si yo estoy hablando con un superior, con un jefe encargado, el contexto situacional va a ser distinto. O sea, que el mensaje que se transmite, de repente va a ir transmitido de una forma diferente, un poquito más formal, de cómo yo lo hubiera emitido frente a mis familias. Y el contexto físico, que es donde yo me encuentro al momento de realizar el proceso de comunicación, que también es necesario. Porque pongámonos a pensar, si nosotros estamos en un mercado y dos personas quieren platicar en ese lugar donde hay demasiada bulla, es imposible, o es casi imposible, que se pueda realizar el proceso comunicativo, porque ni el receptor va a escuchar lo que dice el emisor, ni el emisor va a dar a entender correctamente su mensaje. Entonces, el contexto situacional y el contexto físico influyen mucho en el proceso de comunicación. Y como les decía, al inicio, este proceso puede ser de dos maneras. Dice que para la lingüística, el discurso puede ser oral o escrito. Esto quiere decir que algunos textos también pueden considerarse como discursos. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos comunicamos, lo podemos hacer mediante la oralidad o mediante la escritura. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay una brecha entre ambos. Hay rasgos de oralidad que yo no puedo incluir en la comunicación escrita. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos de forma oral, tendemos a decir expresiones como yo pienso, yo opino, cosas que en un texto o en una comunicación escrita no serían muy relevantes. Bien, ¿qué sucede con el discurso oral? Es el género más exigente de la comunicación. A la riqueza del contenido, añade la elegancia verbal y el refuerzo de los elementos no verbales. Como ustedes saben, cuando nosotros nos comunicamos, por lo menos cuando lo hacemos de forma oral, no solo comunicamos con nuestras palabras, también lo hacemos con los elementos no verbales. ¿Y cuáles son esos? Nuestros gestos, nuestros ademanes, la posición de nuestras manos, nuestra postura. Todo eso también comunica. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, estamos en un escenario donde tenemos que discursar frente a un grupo de personas? Mis palabras deben coincidir con mis gestos, con mis expresiones. Cada palabra que yo diga debe ser reforzada por una expresión acorde a ella o por lo menos un ademán acorde a ella. Mi postura siempre debe mantenerse erguida. Más adelante vamos a ver las cosas que no debo hacer cuando estoy discursando por lo menos ante una audiencia. También debemos tener en cuenta que cuando hablamos de discurso oral no solo es frente a una audiencia. También es cuando nosotros comunicamos en la vida diaria. Esto no quiere decir que los elementos no verbales se desliguen cuando estamos teniendo una comunicación verbal y que no sea formal. Claro que no. Imagínense ustedes que están con un amigo, están charlando y su amigo está viendo su teléfono celular mientras usted está charlando con él. Lo que a usted le da a entender sus gestos es que no le interesa la comunicación o no le interesa lo que usted le está contando. Entonces este discurso oral por eso es el género más exigente de la comunicación porque debe interactuar o deben interactuar nuestras palabras con nuestras expresiones. La finalidad del orador es convencer de unas ideas a su auditorio, por lo que debe reunir ciertos requisitos como los que veremos a continuación. FACTORES QUE INFLUYEN EN UN DISCURSO Número uno, hablar muy lento y sin energía. Cuando nosotros estamos hablando frente a una audiencia, nuestra comunicación debe ser fluida. Si bien es cierto, cuando estamos discursando de forma oral, tiende a ser un poco monologado, o sea que solo el orador habla. Pero debemos intentar que aunque solo nosotros estemos hablando, nuestras palabras sean interactivas, o sea que animen a las personas que me están escuchando. Uso de muletillas, ¿qué son las muletillas? Las muletillas son todas esas palabras que repetimos de manera innecesaria, ya sea al inicio o al final de una oración. O cuando, por ejemplo, no tenemos nada que decir y nos quedamos como en lugar de llenar ese vacío con otro contenido. O cuando repetimos muchas veces una palabra como verdad, o como sí, o como no. Entonces, cuando repetimos mucho esa serie de palabras, tendemos a utilizar muletillas. Leer el discurso desde el principio. Cuando una persona está parada frente a un auditorio, lo correcto no es que se memorice el discurso con el cual iba a comenzar. Pero sí que tenga seguridad de lo que dirá. Y esto no sucede cuando nos paramos leyendo una hoja de papel. La primera impresión que vamos a dar es que no nos preparamos o es que no estamos seguros de lo que vamos a decir. Número 4. Hablar muy rápido. No debemos irnos a los extremos. Ni hablar demasiado lento es bueno porque aburrimos a nuestra audiencia. Ni hablar muy rápido porque no nos damos a entender. Una persona que habla demasiado rápido tiende a confundir mucho a las personas que lo están escuchando. Número 5. Hablar con un tono demasiado bajo. Siempre debemos de tener en cuenta quién es nuestra audiencia. Si nuestra audiencia es una persona, si quien nos está escuchando es una persona, nuestro tono de voz no tiene que ser muy alto. Pero si nos están escuchando 50 personas, 100 personas, no podemos mantener el mismo tono de voz a como lo hubiéramos hecho con una persona. Debemos elevarnos. Yo sé que muchas veces nos cuesta porque nuestro nivel de voz no es muy elevado, pero debemos hacer un esfuerzo más grande para que no se escuche muy bajo. Número 6. Gesticular de forma exagerada, demasiado siendo poco natural. Cuando hablamos de gesticular de forma exagerada, yo les decía al inicio que nuestras expresiones deben reflejar nuestras palabras. Pero no quiere decir que porque mi expresión debe reflejar mis palabras, debe ser de una forma muy exagerada. O debo de tirar los brazos al aire. No, para nada. Debe ser de una forma muy natural para que la persona que me esté escuchando o las personas que me están escuchando se sientan cómodos con lo que yo estoy diciendo. Número 7. Jugar con tu cabello, el atril, los papeles, los dedos, demostrando nerviosismo. Yo sé que cuando estamos frente a un grupo de personas, y más si es un grupo de personas que no conocemos, nuestros nervios nos traicionan. Y no es algo que podamos controlar del todo. Sin embargo, es algo que podemos disimular. Pero si en lugar de eso yo estoy jugando con mi cabello, tengo papeles en la mano, estoy tronando mis dedos, o tengo mis manos en mis bolsillos, hace que ese nerviosismo aumente. Y hace que las personas que me están escuchando perciban ese nerviosismo. Lo cual va a hacer que me sienta más nervioso. Entonces, lo recomendable en estas ocasiones es no tener nada en las manos. Y es que mis manos, como les decía al principio, reflejen lo que yo estoy diciendo. Para que sea más natural. Porque entre más natural yo me sienta diciendo mi discurso, más fácil se me va a hacer controlar mis nervios. Va a llegar a un punto tal en el que hasta se me va a olvidar que estoy ante un grupo de personas. Número 8. Contar chistes malos o siendo poco auténticos. ¿Qué sucede a veces cuando nosotros queremos llamar la atención de nuestro público? O de nuestros espectadores, optamos por un chiste. ¿Pero qué sucede si ese chiste no gustó? Todo lo contrario a llamar la atención va a decepcionar. Y desde ahí, usted ya perdió la atención que el espectador tenía en usted. Entonces, lo recomendable es que cuando nosotros iniciemos un discurso, lo iniciemos ya sea contando una anécdota, que puede ser una anécdota divertida, pero no un chiste como tal, o citando a alguna persona como referencia. Número 9. No saber cuál es el objetivo de tu charla. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos discursando y no sabemos cuál es nuestra finalidad? No sabemos cuál es el objetivo de nuestro discurso. No llegamos a nada y hacemos más bien que nuestro público se confunda, porque tendemos a ser redundantes en una sola situación. Sin embargo, cuando yo tengo claro el objetivo de mi charla, si yo digo, bueno, el objetivo es que estas personas cambien de parecer sobre cierto tema o reflexionen sobre cierto tema, entonces mi charla, mi discurso, va a ir orientado a eso. Voy a tener argumentos que ayuden a persuadir o a cambiar esa postura que yo quiero cambiar. Continuamos conceptualizando el discurso script. Es todo texto producido por un emisor en un proceso de comunicación donde se usa el código lingüístico escrito, es decir, que se construye desde la oración y su estructura hasta llegar al texto. A diferencia del discurso oral, como decíamos al inicio, el discurso escrito se transmite únicamente pues mediante la escritura, lo que lo hace un poco más complejo que el discurso oral. ¿Cuáles son los factores que influyen en el discurso escrito? Número uno, requiere de una instrucción especial. A diferencia del discurso oral, el discurso escrito necesita que nos enseñen cómo se debe escribir y no solo cómo se debe escribir, sino cómo hacerlo bien, cómo estructurar una oración a modo de que sea comprensible para el receptor. Número dos, no presenta fácilmente un contexto situacional. Cuando nosotros estamos hablando de manera oral con una persona, si nos confundimos en una palabra o la persona malinterpretó lo que dijimos, nosotros podemos corregirlo en el instante. No sucede así cuando estamos hablando del discurso escrito. Si yo me confundí en una palabra o estructuré mal una oración a modo de dar malas interpretaciones, es muy probable que el receptor se quede con esas malas interpretaciones y no haya una retroalimentación. Y número tres, debe ir adecuadamente estructurado en comparación al discurso oral. Cuando nosotros discursamos de manera oral, si lo estamos haciendo frente a una audiencia, lo único que hacemos es escribir una guía de lo que vamos a hacer primero, de lo que vamos a decir primero, de lo que vamos a decir después y cómo vamos a cerrar ese discurso. Pero cuando hablamos del discurso escrito, debe ir una estructura un poco más compleja. El discurso escrito debe de tener un inicio donde se escribe exactamente lo que va en ese inicio, un desarrollo bien estructurado y una conclusión de ese discurso. Bien, jóvenes, entonces pasamos a nuestra actividad de aprendizaje, que es elaborar un discurso y pídele a tu familia que sea el público para que puedas practicar. Puede ser un discurso escrito o puede ser un discurso oral. En el caso que sea un discurso oral, asegúrense que no es que se van a memorizar lo que van a decir. Simplemente van a crear una guía colocando ahí cuál es el tema de su discurso y cuál es la finalidad, cuál es el objetivo. En el caso de ser un discurso escrito, sí debe ir muy estructurado, estableciendo el inicio, el desarrollo y las conclusiones de ese discurso. Esta es nuestra bibliografía, la cual utilizamos para elaborar el contenido de esta ocasión. Gracias por su atención. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.